Buena gente, como un video más. Este video es una fuerte crítica que voy a hacer hacia la Cancillería de Costa Rica o mejor conocida como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Para las personas que no sean de Costa Rica, pues les explico brevemente. La Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, o la Canciller, Epsi Campbell Barth, ha tomado decisiones o ha seleccionado figuras que la mayor cantidad de estas no son diplomáticos de carrera, sino son figuras elegidas con características de semejanza al partido de gobierno, que resulta que se reeligió de las elecciones pasadas. Nos referimos al Partido Acción Ciudadana. La administración pasada, dirigida por el presidente Luis Guillermo Solís, pues puso bastantes ministros que en la actualidad, en este nuevo gobierno dirigido por Carlos Alvarado Quesada, pues han tomado la decisión de que estos exministros, la mayoría de ellos, entren en embajadas. Es decir, sean parte del servicio exterior del país. Costa Rica, pues históricamente ha dependido mucho de la política internacional. No somos un país de primer mundo, somos un país de tercer mundo. Dependemos mucho de la cooperación, dependemos mucho de las alianzas estratégicas, dependemos mucho de la política bilateral y multilateral, de los organismos internacionales, en fin, hay muchos aspectos que ocupamos. Pero también somos promotores de desarrollo de otros estados, de otros estados que pueden que estén en una mejor o peor situación que nosotros, pero que podamos darles algún incentivo para que progresen y que ellos nos puedan dar. ¿Qué sucede? Estas figuras que están designando estos exministros, por ejemplo, exministra de educación pública, exministro de turismo, exministro de comunicación, de trabajo, en fin, de diferentes áreas, se les ha dado una condición, defensores de los habitantes, por mencionar un caso especial, se les ha dado un caso de idoneidad, que no se sabe por qué, para que opten por ser embajadores. Ser embajador no es un cargo que se dé por botín político, y eso hay que dejarlo muy claro. Por más que en los países se maneje una visión de que, por ser partidario de una agrupación o de una ideología, yo voy a tener una ganancia en el servicio exterior, pues lo único que se está demostrando es una actitud tercermundista, una actitud mediocre, una actitud de desconocimiento de lo que es en realidad la política internacional y el papel de un embajador. Un embajador siempre tiene que generar ganancias, tiene que promover, exportar el producto que uno tiene, tiene que promover el avance en la política internacional y sobre todo también recibir, recibir pues esa ayuda o ese beneficio que pueda darte otro estado. ¿Qué sucede si yo mando a una persona que no está preparada a la embajada de Francia o a la embajada de Bélgica o a la embajada de los Estados Unidos o de Canadá? Bueno, que ellos no me van a poder dar a mí ni me van a poder potencializar los fines y las ventajas que yo pueda obtener de estos estados y que estos estados necesiten de nosotros. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo busca reciprocidad en las relaciones diplomáticas. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con diferentes estados y esto se lo digo en general, no solamente en el caso de Costa Rica, con el fin de obtener algún beneficio estratégico, político, económico, cultural, religioso, en fin, comercial, con ese estado. Por eso no todo el mundo tiene relaciones diplomáticas con todo el mundo. Son casos muy especiales. Tal vez Cuba es como el caso más curioso de la cantidad de relaciones diplomáticas que tiene, pero en general lo que se busca es eso, elegir buenos socios para poder beneficiarse en diferentes instancias, ya sea de manera bilateral entre estados o multilaterales, que esto más que nada va con organismos internacionales. Si vos no designas personas idóneas para ser embajadoras, vos perdés mucho en política internacional. Y resulta que la política internacional, como en la jerarquía, en la famosa pirámide de Kelsen, un tratado internacional tiene más peso que la misma constitución política de un país. Entonces, ¿qué sucede? Que lo mismo pasa. La política internacional tiene más peso que la política nacional. Y entonces, las decisiones que hagan otros estados, si no las logramos consensuar, o si no las logramos entender, o si no entendemos nuestra postura, o si ellos no entienden nuestra postura internacional, pues la van a hacer de un lado. Y si nosotros ponemos la carita, por dar un término popular, alegre, y si nosotros nada más asentamos con la cabeza, no nos van a tomar en cuenta. Y se pueden tomar decisiones hasta que puedan perjudicarnos en aspectos comerciales, en aspectos políticos. O sea, no vamos a tener voz y voto, porque un verdadero embajador está preparado, conoce a su país en toda su estructura y lo que necesita. Y también conoce al país al que va. No se le está dando un premio político. Y esta es mi crítica fuerte hacia la señora canciller Epsi Campbell Barra, porque podrá ser cierto de que sus designaciones a dedocracia son válidas. Porque al final de cuentas, eso es legítimo. O sea, vos puedes poner, como se pueden poner ministros a dedocracia, es decir, seleccionados, también se puede poner embajadores a dedocracia. Nadie dice que no. Pero esa actitud tan mediocre, esa actitud tan paupérrima, cuando tenés un montón de diplomáticos que se quieren forjar, que estudian, cuando tenés un montón de politólogos, economistas, expertos en derecho internacional, y sobre todo, creo que esto es la figura más importante, los internacionalistas, como mi persona, que buscamos desarrollar, pues, nuestros conocimientos y nuestra visión del mundo hacia el exterior, ¿por qué no los forjas a ellos? O sea, ¿por qué no convocas exámenes? Empecemos por lo más básico. ¿Por qué no convocar exámenes del servicio exterior? Que el servicio exterior no es lo mismo del servicio civil. El servicio civil es la forma en que se rige para trabajar en el Estado. El servicio exterior es como su nombre lo indica para ejercer, tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como también, pues, en las embajadas o misiones diplomáticas o consulares en el exterior. ¿Por qué no convocar esto? ¿Por qué no dar un ascenso, una movilidad laboral hacia las figuras? Si no se tiene personal, ¿por qué no buscarlo de la manera correcta, en vez de hacer las cuestiones por botín político? Y esto no se justifica solamente con el gobierno actual, con el gobierno del Partido de Acción Ciudadana. No se justifica con los partidos anteriores, como el Partido de Liberación Nacional o el Partido Unidad Social Cristiana, que también se gustaron de este botín. Si no hacemos un llamado los internacionalistas en Costa Rica, y esto lo digo no solo en Costa Rica, lo digo en América Latina y también, no, yo creo que en Europa y en Asia sí son conscientes de lo que es el peso de un embajador. Pero si no lo hacemos nosotros en América Latina, de dejar de ponerle color político a la Cancillería o al Ministerio de Relaciones Exteriores, créanme que no vamos a salir del tercer mundo, no vamos a salir del desarrollo, no vamos a salir del avance internacional. Porque es algo simple, las personas capacitadas van a los países en donde tienen mejor conocimiento, van a desarrollarse, a imponer su visión, imponerla en el buen sentido, no en el sentido de ataque, sino en el sentido de establecer una visión país con ese Estado y también de recibir. Si nosotros solamente vamos a pasear, si nosotros solamente vamos a darle un agradecimiento por ayudarnos en la campaña pasada, por mantenernos en el poder, créanme que no estamos haciendo nada. Estamos poniendo por encima la bandera de un partido político que para mí la bandera de un partido político vale poco o nada y eso es un problema que hay en América Latina. Queremos poner nuestras banderitas políticas que no valen ni un 5 por encima de la bandera del Estado y esto es grave, esto es bastante grave. Yo espero que el Servicio Exterior entienda, critique y que la señora canciller pues rectifique porque estas designaciones tal vez algunos Estados las acepten, hay otros que no, por ejemplo Canadá estuvo muy molesto con la designación que le pusieron y decidió pues volver a pedir a alguien que en realidad tuviera sus títulos porque en Canadá no andan con rodeos si se toman en serio la política internacional y por algo es que Canadá es el país que es tan avanzado en lo que es América. Otros países desarrollados como Chile por ejemplo en su política internacional los países europeos que también son países potenciales entonces yo yo les digo hay que hacer cambios y a los jóvenes internacionalistas a los jóvenes politólogos a los jóvenes economistas que se basan más en aspectos internacionales o que quieren trabajar en la cancillería o a los expertos en derecho les digo preocúpense y luchen por sus bases hay que ser revolucionarios en esto no se puede seguir tomando la cancillería como si fuera un espacio de botín político lo que estamos generando es solamente que nos tomen como si fuéramos un chiste como si fuéramos una burla y si nos siguen tomando como si fueran una burla entonces van a seguir pasando los partidos políticos no importa la ideología política no importa el eslogan y van a pisar por encima su bandera de partido político sobre la de la política internacional y sobre la de Costa Rica porque cuando hacen esto lo que están haciendo es pisoteando la bandera nacional así de claro están pisoteando la bandera de Costa Rica a nivel internacional porque no tienen noción de lo que es en realidad el trabajo y el desempeño que tiene un embajador un embajador no es cualquier persona un embajador es una persona que tiene que prepararse hacer investigaciones ir subiendo en una escala bastante alta con estudios con capacitaciones con viajes con desarrollo pues de capacidades tanto de introspectiva como como también pues a manera exterior y lo que estamos es pues premiando la visión partidaria y yo jamás pondría la bandera de un partido político de una ideología por encima de la bandera nacional y menos en un aspecto tan importante como la política internacional que resulta que está por encima inclusive de la misma política del estado así que señora canciller señores vicecancilleres mismos jerarcas o figuras de poder de la cancillería o del ministerio de relaciones exteriores y culto pónganse la mano en el pecho y vean lo que están haciendo porque son muchos me traería cientos hasta miles de estudiantes que quieren ser embajadores que están esforzándose que están sacando su licenciatura su maestría algunos inclusive viajan al exterior a sacar más diplomas y sacar más digamos que premios para que luego lleguen aquí no se convoquen exámenes del servicio exterior y se siga poniendo personas que no tienen ni siquiera un año de preparación en el ministerio de relaciones exteriores y culto y esto va tan grave como empezando por la señora canciller sin más que decir me despido 20 de la señora de la señora